Muy clara, ¿no? Lo que propuso Pachacuti, es muy claro, ¿no? Aquí dice, negación y archivo del proyecto de ley, negación y archivo. Entonces, si hoy en día salen todas las bancadas, los diferentes sectores políticos a decir que es un proyecto de ley que perjudica a la mayoría de la población, era la oportunidad precisa, clara, para que nuestros asambleístas voten a favor de esa moción. Negación y archivo. Con lo cual, pues, quedaba y se finalizaba este trámite y no entraba en vigencia por el Ministerio de la Ley. Pero dejaron abierta esa posibilidad. Dejaron abierta esa posibilidad, ¿no? Y ya pues, quien le corresponde juzgar esas acciones es a ustedes, amigos, como población, como votantes o simpatizantes de los diferentes movimientos políticos que se abstuvieron. Pero bueno, eso fue lo que sucedió, amigos y amigas, durante el tratamiento del proyecto de ley, que prácticamente la Asamblea Nacional, con sus votaciones, dejó abierto la posibilidad de que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley y hoy es ley, ¿no? Ahora nuevamente, pues, nos vienen con todo este discurso, con toda esta propuesta de que van a presentar una reforma derogatoria que lleva su tiempo o con una demanda de inconstitucionalidad que puede tardar años igual. Pero tuvieron la oportunidad, ¿no? Y por eso lo comento, por eso les proyecto las posibilidades que hubieron para que de pronto ahora nuestros distinguidos asambleístas de las diferentes bancadas no sigan hablando de este tema o sigan preocupados porque tuvieron la oportunidad. Hubo la oportunidad, especialmente UNES que se abstuvo, UNES que se abstuvo, tuvo la oportunidad de votar a favor de la negación y archivo. ¿Por qué no lo hizo? Pues habrá que preguntarles. Ayer se lo pregunté a una asambleísta de UNES. En la rueda de prensa que dio UNES ayer a las 3 de la tarde estaba evidentemente molesta la presidenta o la representante de la bancada de UNES, Paola Cabezas, por los rumores que circularon en redes sociales de que habrían pactado con el movimiento oficialista, creo. Incluso el asambleísta Fernando Villavicencio dijo que habían negociado la libertad de Jorge Glass, de Alexis Mera. Eso está en la cuenta de Twitter del asambleísta Villavicencio. ¿Tendrá sus argumentos? No lo sé, pero eso fue lo que dijo. Y eso evidentemente molestó a UNES y hoy están en un desgaste político evidente porque en el imaginario de la ciudadanía esa abstención refuerza esa tesis. Porque pudieron haber votado a favor de la negación y archivo y se acababa el cuento y mostraban su total oposición al gobierno, que es muy marcado, que es muy natural, desde un inicio han mostrado su oposición al actual gobierno. Y en esa cuarta moción que presentó Pachacuti tuvieron la oportunidad de sumarse y de negar y archivar el proyecto de ley.